muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito nunca mejor dicho que hoy y valga la redundancia se lanza primero antes que nada muchas gracias a la desarrolladora o a los desarrolladores por facilitarme un código ya sabéis que los que sois antiguos en el canal ya sabéis que a mí los juegos de cartas de deck builder o deck build me flipan y este es uno de esos así que bueno vamos a ver vamos a ver qué tal está tiene un arte cuanto menos curioso más allá termina el mundo en una torre infinita sobre ella gente habita todos niños no han crecido todavía mano a mano en la torre todos juntos sobreviven la música es muy buena arcana of paradise the tower vale podemos empezar ya vamos a ver vamos a ver qué trae vamos a ver cómo funciona vamos a ver los primeros pasos las impresiones me pregunto si esa ballena sabrá lo que hay más allá de la torre esperaba poder preguntarle algún día quiero saber lo que aguarda allí quiero saber lo que hay más allá de la torre mi plena atención reciben que su juventud desborde todos un corazón tienen conviértete en un guerrero y lucha reza y ofrece tributos y forma un grupo para superar las pruebas que te aguardan mi niño de la torre estaré observando habla la ballena entiendo hasta el día en que las puertas del ex al exterior se abran día 1 40 de pan y como son 5 niños vale no lo va a explicar el primer día pequeños y puros niños de la torre el día de hoy es el primero de vuestra asistencia debéis adentraros en la torre alimentarlos de pan y seguir tejiendo los hilos de la vida en el pueblo niños de la torre los niños que viven en lo alto de la torre conócelos y ayúdalos hoy es un buen día que está haciendo todo el mundo voy a echar un vistazo estaría bien que este pueblo estuviera un poco más limpio voy a hablar un poco sobre limpiar esos escombros vale ah vale puedo moverme más vale 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 perfecto para abajo tío tengo que comprobar cuánto pan nos queda también hay que hacer limpieza vaya caos con estos escombros siento a los dioses estos escombros de aquí serán los restos de los dioses de antaño hoy todo vuelve a parecer difuso esa cosa borrosa de ahí es dios y esta caja sigue sin habilirse no hay nada claro qué caja tío qué hago ah pero le tengo que dar a la i terminar el día voy a seguir haciendo cosas a ver si puedo mirar no no puedo mirar nada tío tengo que acabar el día y conforme me vaya quedando sin pan probablemente tendré que salir otros cinco trozos me quedo con treinta y probablemente cuando me queden veinte o quince tendré que salir un niño está destinado a ser guerrero ha llegado el momento de convertirse en guerrero y ahora tengo que elegir uno de los cinco un niño está destinado a ser guerrero puede ser que ha llegado el momento de ser un buen guerrero vale puede ser que ha llegado el momento de ser un buen guerrero ha llegado el momento de convertirse en guerrero vale puede elegir a cualquiera Mira, lo que pasa es que cada uno... Ah, no, solo hay dos. Solo hay dos. Vale, no. Solo dos de ellos. Vale, solo dos de ellos pueden convertirse en guerreros. Me gustan más quizás las apariencias de este. Vale, someterlo por último de guerrero. Me asusta luchar, pero no quiero que mis aliados resulten heridos. Niño del corazón. Vale, finaliza el bautismo. Protegirá a todos, haré todo lo posible. Finalizar el bautismo. Guerrero de la Torre. Son los guerreros que luchan en la torre. Afectan los destinos del pueblo. No obstante, son más que niños. Conócelos y guíalos. Vale, estos son... Los voy a añadir al grupo. Vale. El destino... Ha decretado que los guerreros deben descender por la torre en parejas. Colaborad para superar los misterios. Vale. Ah, vale, vale, vale. Los dos van a ser... Los dos van a ser sometidos al bautismo del guerrero. Quiero poder luchar. Gol para el aire. Vale, cada uno tiene sus habilidades, digamos, en principio por defecto. Creo que no serán aleatorias. Vale, dos guerreros. ¿Quieres venirte a explorar conmigo? Todo listo, vale. Añadimos al grupo. Los guerreros están reunidos. ¿Quieres ir a la torre? Muy bien, vayamos a la torre. Quiero ver... Mirad por donde pisáis. Cuidado ahí fuera. Creéis en los dioses. Vale, el arte... Me esperaba menos calidad, me refiero. El arte visual tiene pinta de que he dibujado a mano. Es muy bonito y la verdad que lo que he visto me parecía más feo. Me está sorprendiendo el juego para bien. Los guerreros tienen supremas motivaciones y luchan libremente. No obstante, no son más cariños. Su destino está en tus manos, así que guíalos bien. Vale, caminan solos, ¿eh? Nivel de los comienzos. Van solos y me imagino hasta que se topen con alguien, ¿no? O ya le doy yo para adelante. No, un meteroso niño. Aparece ante los niños. Saludos, ¿qué tal os va? Esta es la torre, está llena de misterios. Yo soy uno de ellos y os he estado esperando. Si queréis os puedo enseñar los fundamentos para moveros en estas salas. Claro. Vamos a ver el tutorial, como he dicho. De acuerdo, después lo comentaré. Descuidado, es muy simple, de verdad. Tu mano guiará a los niños. Pursa para elegir la carta y guiar a los niños. Pursa B para ver una explicación. ¿Vale? Vale, el B, digamos, es la ayuda de toda la vida. No puedo atacar. Pursa aquí para repartir las cartas. No te preocupes. Puedes repartir tantas veces como quieras hasta encontrar las cartas que necesites. Ah, ¿sí? Hostia. Gira las cartas a tu mano. Tiene una probabilidad muy pequeña de romperse. Haciendo de los enemigos. La mayoría de enemigos intentan hacerte daño a los niños. Presta atención en el momento en el que el círculo se llene. Sin defensa ni corazón, los niños sufrirán. Vale, vamos a... Demasiado, tío. Encadenar ataques. Los espachinos pueden encadenar ataques. La fuerza de los ataques encadenados aumenta por cada ataque adicional. ¿Vale? Perfecto. Y me cubro. Soy ozo. Las lágrimas. Los niños han salido victoriosos. Vale. Elige tu recompensa. No podrás repartir cartas mientras está en tu mano. Usala varias veces para deshacerte de ellas. No, tío. Inflige un punto de daño, tío. Quiero hacer daño. Es que... Demasiado escudo, tío. Vamos a encontrarnos... Cada 10% vamos a encontrarnos un enemigo. No me gusta esto, pero tengo que hacer algo. Lucharé por mis amigos. Es posible defenderse de los ataques con arma mediante una guardia perfecta. Si usas un escudo, justo antes de que se llene el círculo, te perderás el ataque del dependente. Ok. Vale. Me gusta. Tengo mucho miedo. No puedo. Ya está, ¿no? Vale. Me las he apañado. Lo conseguimos. Los niños han salido victoriosos. Vale. Por ahora es bastante fácil, entiendo. Mira, pan. Una valiosa fuente de comida que puede llevarse al pueblo. También puede usarse para recuperar 20 de salud. Carta de molestia. Tiene la misma probabilidad de curar. Queda tu infigil daño. No. Hostias. Elige tu camino. Lo que puedas encontrarte depende del camino escogido. Las imágenes te darán pistas a la hora de elegir el destino de los niños. Hostias. Venga, voy a elegir por ahí. Ves un anciano decrépito delante. Parece frustrado porque no puede cocinar la carne que lleva. Estoy femérico. Voy a morir. ¿Qué hacéis con este anciano? Hostia, le podría dar pan, tío. Respetad vuestros mayores. El anciano se marcha con una mirada batida en su rostro. Vale, si hubiera tenido el trozo de pan, se lo podría haber dado, ¿no? O con la L directamente se lo podría haber otorgado. Un poquito de pan. Me estaba pidiendo que estaba famérico, que tenía hambre. No lo sé. Vale, aquí un cofre que nos dará también más adelante. Hay un cofre sospechoso. Observadlo bien. Forzáis la etapa del cofre. Así es. Pan por 10. Venga, pan por 10, tío. Está claro. Vale, 100% porque ahora viene el boss. Un misterioso niño aparece ante los niños. Saludos. ¿Qué tal os va? Si queréis, os puedo enseñar los fundamentos para moveros en esta sala. Otra vez, tío. Pero ya casi me engañáis. Ya sabéis qué hacer, ¿verdad? La torre infinita. ¿Cuánto sabéis de ella? Decidme. A ver lo que digáis. Vale, toca pelear. Entiendo ya, ¿no? Pulsar L para ver todas tus cartas del mazo. Cuando te enfrentas a un enemigo difícil, es bueno saber qué cartas tienes. Ya, ya sé las cartas que tengo, tío. No quiero ahora mismo pan, tío. No estoy viendo el círculo, tío, ahora mismo. Vale. Sí. Los niños han salido victoriosos. Vale, hemos terminado. No entiendo que es la primera mazmorra. Quiero ver si hay puntos de habilidades. Los niños se han dispersado como la pluma de un paro. Quiero ver si hay puntos de habilidades. Quiero ver si, pensando en todos los misterios y desafíos, a los que se han enfrentado, los niños vuelven de momento al pueblo. Quiero ver si se puede subir. Entiendo que se podrá subir de nivel. Para así la mazmorra subir también de nivel. Esperanza con éxito. ¿Ha faltado poco? He recuperado 11 panes. Nivel alcanzado 1. Experiencia de la torre. 100. Lo he detado, ¿verdad? Espero que la gente esté contenta conmigo. Vale, ¿esto qué es? Experiencia de la torre. Vale. Experiencia de la torre. En tus aventuras. Lo que te dará acceso a nuevos eventos y cartas. La propia torre crecerá contigo, ¿claro? Hacemos claro en el escenario. Combate con enemigos poderosos. Emocion y grandes recompensas. Espera a quien se adentre en él. Autoreparto desbloqueado. Las cartas se reparten automáticamente. Podríamos morir. Podríamos... Al final del día la cantidad de pan se reduce en función del número de los niños. Los niños necesitan pan para sobrevivir. Que sí, lo sé, tío. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy en el pueblo, pero ¿cómo? No recuerdo nada. Los guerreros han traído. Ahí está. Sube el pan. El árbol sagrado ha revivido. Se dice que te concede deseos por hacerle ofrendas de pan. Pero puedo matar a mis compañeros, ¿no? Si no comemos, ¿no? Tenemos que volver con un montón de pan. Si lo hacemos, nos vamos a morir todos de hambre. Sí, sería una pena que todo el mundo muriese. Sí, lucharemos y sobreviviremos juntos. Tenemos que hacer que el pueblo... Una lucha... Un lugar mejor. Pero... Hace una ofrenda de pan al árbol sagrado y reza en silencio. Al día siguiente recibirás una bendición. Si el pueblo prosperará. Vamos a probar. Hace una ofrenda de pan y reza en silencio. Cuando miro este álbum me siento en calma. ¿Eso qué es? ¿Subo de nivel? ¿Subo la vida? ¿O eso qué carajo es? Tengo que mejorar mis habilidades con la espada. ¿Vale? Vale, añadimos al grupo. Eh, no. No quiero todavía la torre. Vale, no quiero, no quiero, no quiero ahora mismo... Voy a acabar el día, a ver qué me dan. Porque realmente... Realmente no quiero... No quiero volver a luchar. No me interesa. Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver, por ejemplo, las ofrendas. Tu plena de pan al árbol sagrado ha sido escuchada. ¿Qué deseas? Ah, me da elegir varias cosas. Restaurar... Ah, mejoraremos la ciudad. Vale. Restaurar el maná. Restaurar la estatua de Dios de la guerra. Restaurar el horno. Restaurar la zona del ritual. Hostia. Imagino que... Depende de mi elección. Servirá para una cosa o no. Si restauro la estatua de Dios de la guerra. Mejoraré mis atributos, entiendo. Pero si restauro el horno. Quizás probablemente no me falte pan. Así que vamos a... Vamos a mejorar el horno. Porque así... Entiendo que no nos faltará el pan. El horno ha sido restaurado. Ahora puedes preparar pan cada día. Perfecto, tío. Estaba claro. Convertirse en guerrero. No hace falta presiditarse. Vale. Voy a... ¿Os tienen dos? Vale. Dos al día. Está bien, tío. Vale. Sigue mejorando. No sé si es que se revitaliza o no lo sé. Ahora. Vale. Cada vez las ofrendas serán mayores. Voy a... Voy a pasar el día. Porque quiero ver cómo mejoran las ofrendas. Si ahora, por ejemplo, podría mejorar el horno. Un niño está destinado a ser guerrero. Oigo las voces de los dioses. Vale. Este peinero sagrado ha sido... Vale. Restaurar manantial. Restaurar las estanterías. Hostias. Vamos a restaurar la zona de ritual. Que yo imagino que... Podremos... Gastar menos pan. ¿No? Ah, no. De ritual es la zona donde hacemos el ritual de guerreros y tal. Vale. Podemos hacer nuevas habilidades. Perfecto. Con calabotismo surgirán las habilidades internas de los niños. Estos rituales pueden repetirse tantas veces como quieras. Ah, ok. Dios. Vamos a ver todas las habilidades que hay. Colección de misterios. Encuentro de la torre. Sañaría la colección. Las estantes están un poco viejos y mané. Vale. No quiero pelear. Porque quiero ir a ver la mejora. Quiero ver las mejoras. Y lo dejamos por aquí. No vamos a luchar más. Porque al final es todo un poco de lo mismo. Entrar en la torre y conseguir mejorarlas. Y poco a poco ir subiendo el nivel y tal. Pero sí quiero... Sí me interesa ver... Eh... Hostia. Podemos rebautizar, tío. No. No voy a rebautizar. Niño purificador que tiene pinta de ser un healer de toda la vida. Guerrero con la magia. Tiene habilidades curativas. Estaba claro. Vale. Vamos a terminar el día. Vamos a comprar... Eh... Vamos a comprar... Vamos a gastar un par de panes más. Y lo vamos a dejar ya. Pero quiero ver... Quiero ver... Para qué sirven las demás mejoras. Ya que es mi primera... Restaurar la plaza del sol. Vamos a restaurar el manantial. El agua puede... Ayudar también... Al propio albo. Parece que vive en peces ahí. Echa un vistazo. Ha encontrado comida. Vale. Todo eso... Todo eso sirve para... Vale. Estos dos mejoran. Vamos a hacer una ofrenda más. Cuidado que me puedo morir. Que no me importa... Que no me importa morirme porque de hecho... Lo estoy haciendo queriendo para ver realmente que es lo que interesa mejorar primero o no. Y ahora ya... En cuanto veamos esta última mejora... Porque los niños se morirán. Vamos a ver cómo se mueren también. El juego es un... Un rock lead de carta. Al final. El pueblo está casi sin pan. Lo sé. Me falta más pan y rápido. Eh... Tío. He rezado. Me da mi... Me da lo que... Lo que me tienes que dar. No rindáis. Niño de la torre. O nos dan pan en el trabajo, ¿no? Un niño está destinado a ser guerrero. Tu peor de la Rosada ha sido escuchada. ¿Qué deseas? Vale. Plaza del Sol. Plaza de la... Venga, vamos a restaurar el de la guerra. A ver qué nos da. El total de la guerra ha sido restaurada. Donde quiera que vaya de aventura. Di tus intenciones. What? Vale, vamos a hacer el bautismo. Vamos a ver qué pasa si nos quedamos sin pan. La cajita que tiene ahí parece brillar ¿La caja brilla? ¿Por qué será? Ahora la caja No se abría La caja que no se abría al fin lo hizo ¿Qué es lo este? Son gafas ¿Me las puedo quedar? Quiero ponérmelas Toma ya El mundo se ve mucho más claro La cabeza me da vuelta con este cambio tan repentino ¡Qué mareo! Pero quiero poder ver el mundo Estoy decidida Voy a seguir llevándolas Vale Vale No puedo hacer ofrendas Sí puedo hacer ofrendas Ya me queda cero Vamos a ver qué sucede ahora Se morirán de hambre No lo entiendo Se mueren El pueblo ha salido sin palo Los niños estarán débiles Ni de la torre os estaré observando Hasta el día en que las puertas del exterior se abran O me ayuda esta fuerza sobrenatural Aunque la historia termine El pueblo y la colección Pasarán al siguiente misterio Es decir Las mejoras Entiendo que las mejoras Y las cartas obtenidas Vamos a ver Vamos a ver Eso es muy interesante Porque por lo menos sirve de algo Todo lo que tú vas evolucionando Vamos a ver si las mejoras No puedo esquivar esto Vamos a ver si ya estaría el agua del manantial Vamos a ver si ya estaría el árbol O simplemente se refiere al pueblo de la torre como tal No se refiere a todo Vale, perfecto Pues ya está gente Pues vamos a dejarlo por aquí Este huevecillo la verdad que a mí me ha sorprendido Parece que son nuevos personajes Por lo menos visualmente hablando Y es un juego de cartas De construcción de cartas Y un rock league A mí me parece bastante interesante Bastante chulo Y yo le voy a estar dando de lo duro La pena es que no lo tengo en play Porque si no iría probablemente para el platino Pero creo que tampoco ha salido en play Así que no sabría decir Yo lo estoy jugando en Nintendo Switch Así que bueno Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayude muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 Adiós